Bueno, a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Durante el pack se ha anunciado que el Ratchet & Clank Gladiator va a ser remasterizado en HD como los anteriores y será lanzado en PlayStation Network. Parece ser que no saldrá en formato físico, no saldrá en formato físico puesto que solamente es un juego y no como los tres que han sido de Ratchet & Clank, así que bueno, Ratchet & Clank Gladiator será remasterizado en HD y saldrá en formato digital. Y tal, mucha gente me lo preguntaba cuando estaba jugando Ratchet & Clank 1 que si iba a salir Gladiator y tal, pues bueno, parece ser que al final sí, será remasterizado y saldrá en PlayStation Network. Así que bueno, nada más chavales, no se sabe ni cuándo ni, bueno, cómo sí, será remasterizado igual que los anteriores, tendrá trofeos y será en 3D también, o sea, será con compatibilidad en 3D. Bueno, y no se sabe nada más, fecha y todo ese tipo de cosas no se sabe, supongo que será este año, porque si no me parece absurdo que tarden tanto en hacerle, bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.